Comunidad Biker, y tenemos un vaquito 206. Otra vez se ha colado, esta tarde ya ha llevado. Espérate, este ha sido por un despiste del cambio. Yo creo que podría, ¿no? Lo voy a intentar otra vez, porque no se queda conforme. Eso ha sido por el cambio, este es fácil de pasear. Había ahí. Pues pasa. Y ahora llega la vuelta definitiva. Joder. Es que no se puede entrar duro en un charco. Qué bonito. Cuando vayamos a cruzar un lugar con agua, del cual tampoco vemos el fondo, si esto estuviese transparente o fuese un riachuelo donde cobre el agua, se ve el fondo, sabes lo que hay. Te la puedes jugar, pero cuando no, pasa molineando, porque si no te pasa lo que es la primera vez. Te queda. A ver, haz la prueba otra vez. Mira, 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 mira. A pie parado, sin coger carrera. Ay, 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 ay. Bueno, oí Paquito 206 explicando cómo cruzar un charco. Básicamente dice que... Y que coste que no paso haciendo un caballito porque no se hace el caballito. Dice que se pase mejor despacio porque no sabe... No sabemos lo que nos podemos encontrar, ni de profundidad, ni de obstáculos. A ver, hay que pasar suave. Hay que pasar suave. Haciendo casi molinillo y así se controla cualquier obstáculo, cualquier cambio de profundidad. en el bajo. O se ve y así se veía. Por aquí va, Erick. ¿La pinta eso? Por aquí va, Erick. Bueno venga, la última vez. Venga, vámonos, para tú de grabar. Tira. Aquí eso no es nada. A ver, aquí eso no es nada.